Hola amigos, yo soy Celia Lora, vengan a Akumal Monkey Sanctuary. Les mando un beso. Estoy muy contenta de por fin haber venido, porque había visto muchas veces los leteros, pero creo que no se entiende bien lo que es el santuario en Akumal. Y lo que están tratando de hacer con unos es que regresen a su hábitat, pero muchos no se pueden porque nacieron en cautiverio o toda su vida han estado con personas y no saben, o sea, se morirían. Y aquí lo que hacen es rescatarlos, cuidarlos. Yo los invito a que vengan, a que conozcan el lugar, la labor está muy padre, porque sobre todo los animales que estaban en los circos que cerraron, o los que tienen hasta en playa, ¿no? También ya están aquí. Entonces está muy bonito que ya, bueno, aquí viven bien, los tratan bien, hay bastantes muy gorditos. Entonces los invito a que vengan a Akumal que está muy padre. Les mando un beso. ¡Gracias!